Llegan restos de Orión Hernández, mexicano francés que se encontraba en el Festival Musical Nova en Israel cuando ocurrió el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre del año pasado. Responsable de la muerte de ocho mexicanos en Florida, enfrenta 11 cargos por lesionados en el accidente. El Congreso de Luisiana, bajo control republicano, aprobó el martes pasado una ley que convierte en delito la inmigración irregular y permite a la policía local detener a personas sospechosas de estar indocumentadas. La Casa Blanca señala que espera que la colaboración con México en la frontera continúe tras elecciones. Y ellos también han hecho un poco de trabajo con nosotros en los crámenes de los criminales que están liderando estos esfuerzos. ¿Puedo que la política continúe tras la elección que se va a venir aquí? Llegan todos los esperamos y esperamos que la gente pueda. Yo soy Emerson Segura y esto es Teme Migrante Informa. Isa Guatanave ha cautivado al mundo con su obra Migrante. Una historia que nos narra las adversidades que atraviesan los migrantes en su búsqueda por un nuevo hogar. Fenómeno que ha llevado a miles de personas a abandonar sus lugares de origen. Vamos a ver su trabajo. El silencio es la escritura que eligió la ilustradora peruana Isa Guatanave para narrar el fenómeno migratorio en su cuento infantil Migrantes, obra que mediante dibujo sin diálogo habla de los escenarios de la migración desde una mirada enternecedora, reflejando la brutalidad que acompaña a miles de migrantes que buscan encontrar un hogar en el exterior. Isa nació en 1980 en la ciudad de Lima, Perú. Cursó estudios generales de letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como Historia del Arte, Bellas Artes e Ilustración. Algunos de los temas que la autora aborda en su obra son la memoria, la muerte, el recuerdo y la ausencia. Su libro también tuvo influencia de la serie fotográfica Donde duermen los niños, de Magnus Wenman, que retrata la realidad de las infancias inmigrantes de Oriente Medio al llegar a las puertas de Europa. Su trabajo ha sido traducido a 17 idiomas y cuenta con 18 ediciones. En 2021 obtuvo el Gran Prix Sorcier a Mejor Libro Ilustrado en la categoría de ficción y el Slata Lushka a mejor obra de literatura infantil y juvenil. Como ilustradora ha publicado otras obras, entre ellas Más te vale más todo honte, que fue ganadora del 17º concurso a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Su pensamiento, sus dibujos y su sensibilidad la han llevado a atravesar los confines de la violencia política, la desigualdad y la inestabilidad social, demostrando que la ilustración puede ser el camino hacia un mundo sin fronteras. Con el lenguaje apropiado, con la sensibilidad apropiada, yo creo que se puede hablar de muchas cosas con los niños. El lobby de la Ópera Metropolitana de Nueva York se ha teñido con la obra de la pintora mexicana Alicia Nissenbaum. Vamos a ver cómo su obra llegó hasta la Ópera de Nueva York. Las paredes del Met hacen gala del talento mexicano. Y es que la obra de Alicia Nissenbaum se ha convertido en un lienzo de historias que ha enmarcado su camino como migrante en los barrios latinos de Estados Unidos. Alisa nació en la Ciudad de México en 1977. Durante su infancia, creció bajo el resguardo de una familia judía de inmigrantes. Pero a los 17 años, se vio orillada a emigrar hacia los Estados Unidos. Su pasión por la pintura la llevaría al Instituto de Arte de Chicago, pero pronto se vería atraída por el proyecto colaborativo del artista Tania Bruguera y el Museo de Queens Immigrant Movement International, un centro comunitario para migrantes del barrio de la Corona en Nueva York, al que Nissenbaum se integraría como maestra de inglés e historia del arte en 2012. Su historia como migrante sembraría su pasión por las historias ocultas, tras la travesía de aquellos viajeros de fronteras a quienes impartía clases. Así que comenzó a hacer retratos de sus alumnos y a cubrir con ellos los muros de sus aulas. Su trabajo comenzó a crecer, a exponerse en diversas galerías y exposiciones de arte. Y en 2017, participaría en la Bienal del Museo Whitney de Nueva York, representando la identidad de América en Estados Unidos con retratos de alumnos, amigos y seres queridos migrantes, que fue haciendo durante el tiempo que fue maestra. Producto de este trabajo fue que conoció a la curadora de artes visuales del MET, Dodi Kassenjian, quien la invitó al backstage de las tres primadonas, Nadine Sierra, Angel Blue y Hermonela Hayo, en un evento sin precedentes, para retratar a la soprano durante el estreno de la obra La Traviata y exhibir sus retratos en la Galería del MET, conquistando así la admiración del público. En cada retrato de Alisa hay una huella del extraordinario talento migrante y del arte mexicano. Cada paso suyo abre un sendero en el tiempo donde la historia de cientos de migrantes serán contadas en las paredes y muros de Norteamérica. Con información de Sergio Omar Cordero, Canal 14. Obdulia Almazán, originaria de Temalacatzingo Guerrero, lleva su técnica ancestral prehispánica de Maquelaca hasta París. Vamos a ver su historia. La Galería 19M de París propone cuatro talleres para quienes deseen conocer y aprender sobre la técnica Maquelaca. Este taller es presentado por Obdulia Almazán Vásquez, originaria de Temalacatzingo, estado de Guerrero, quien recibirá más de una decena de alumnos por taller. Y traemos aquí a 19M a la técnica de Maquelaca. Maquelaca es una técnica ancestral prehispánica originaria de nuestra comunidad y nos traemos esta a compartir. Los 12 alumnos presentes en el primer curso fueron poco a poco realizando las etapas necesarias para poder realizar las pinturas. El aceite y sacalte para poder fijar, para que fije la capa del color que le vamos a poner, que es el torter, torter, previamente ya pigmentado, con pétalos de flores, hojas o anilina. Cada etapa exigió mucha concentración y dedicación, ya que este proceso se realiza en muchos días, pero el taller solo dura dos horas, en donde también hubo una alumna mexicana originaria de Chiapas. Pensé, ay, tengo que ir porque he ido a Chiapas de Corzo muchas veces, he visto las calabacitas y creo que lo hacen con pelo de gato y todo eso y pensé, bueno, ¿cómo puede ser? Lo tengo que probar yo y sí, me pareció muy bien. Obdulia Almazán, quien empezó a los 5 años gracias a sus padres quienes le enseñaron esta técnica que se transmite de generación en generación, tuvo sus primeras impresiones sobre las creaciones de sus alumnos. Están divertidos, están muy divertidos, que a algunos les sale bien y a otros no, como que aparentemente es una técnica muy fácil, pero necesita mucha paciencia y delicadeza de cómo hacer esta técnica y entonces hay veces sí es un poquito complicado. Cuando hacemos las piezas creen que es cualquier pintura que fue aplicada sobre los calabazos, pero aquí se da una cuenta realmente todo el proceso que lleva para poder hacer todo lo complicado que es un punto típico. Hoy en día la cooperativa familiar tiene 25 años y está compuesta de 5 mujeres que transmiten los conocimientos de Maquelaca en diversas comunidades. Vamos con la siguiente información que tienen preparada para nosotros. El éxodo y la migración van de la mano en la historia de vida del fotógrafo Sebastião Salgado, documentando guerras, revoluciones, golpes de Estado, crisis humanitarias y desastres ambientales. Pero también los sitios del planeta que se conservan sin rastro del impacto de la especie humana. Nacido en Brasil en enero de 1944, durante la era del Estado Nuevo de Getulio Vargas, estudió ciencias económicas y trabajó como economista antes de embarcarse en 1973 de tiempo completo en su gran pasión, la fotografía. Su estilo está profundamente influenciado en sus raíces, su infancia en el Brasil rural y que a los 25 años tuvo que exiliarse por la dictadura que gobernaba su país. Retratando la realidad social de más de 130 países, como la brecha creciente entre ricos y pobres, la destrucción del medio ambiente o las secuelas del cambio climático y el fanatismo político. Con su obra, Sebastião Salgado deja al espectador sin aliento por una extraña dualidad entre belleza y crudeza, que le ha hecho objeto de críticas y a lo largo de las décadas documentó las migraciones masivas de millones de personas que abandonaban sus hogares y raíces. Inmortalizando que ayer y hoy los refugiados son las víctimas más visibles y muchas veces desprotegidas de los procesos que ocurren en el mundo, como los genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Dejando claro que la pobreza, los desastres naturales, la violencia y las guerras tienen un efecto en la vida de quienes son obligados a sobrevivir en campamentos de refugiados que la mayoría de las veces se expanden hasta convertirse en guetos. Así, Sebastião Salgado habla a través de su lente sobre el camino de la migración, sobre la condición de refugiado, el instinto de supervivencia y los momentos del éxodo en el que conviven la tragedia, el miedo y la pobreza, con la voluntad, la dignidad y el coraje por sobrevivir. Recientemente, Salgado dio a conocer su decisión de retirarse definitivamente una vez que cumplió 80 años. Pero antes, participará en el mes de abril en la Sunny World Photography Awards 2024 en Londres, donde será reconocido como el ganador del premio Contribución Destacada a la Fotografía, como uno de los fotógrafos más prominentes y famosos en la actualidad, a nivel global, con sus composiciones en blanco y negro, realizadas a lo largo de más de cinco décadas de carrera. Posteriormente, colaborará con el Museo Wendy en Los Ángeles y en el Museo de la Imagen y el Sonido de Sao Paulo, a la par que prepara una exposición especial durante la edición 30 de la Conferencia de las Partes a celebrarse en 2025, en Belém, Brasil, con dos centenares y medio de fotografías gigantes de su proyecto Amazonia. Así, a sus 80 años, Salgado radica en París y ama a Francia, el país que hizo su hogar, pero se sigue considerando un migrante. Un migrante que marcó época como el maestro de maestros de la fotografía sociodocumental. Con información de Illich Paz, TV Migrante informa. El muralista Joel Merino llevó sus obras a París para poner en alto sus raíces oaxaqueñas y así festejar la diversidad cultural de México. La nota es de nuestro compañero Miguel Martínez desde Francia. Originario de San Juan Copala, Oaxaca, Joel Merino ha visitado Francia en diversas ocasiones en las cuales se le ha visto en las calles de París realizando obras con grafitis. Desde hace años, este artista viene al viejo continente por sus propios medios para dar a conocer la cultura triqui. En este caso, bueno, esta es una pieza que estoy haciendo dedicado a las fiestas tradicionales que tenemos allá en el pueblo. Y pues es una mujer, una mujer joven, entonces que está ataviada del traje tradicional de mi pueblo. Realizó una exposición en una galería de la Place de Boche en París, en donde presentó diversas obras y en donde pintó dos grandes murales para la ocasión. La técnica utilizada es diferente a los murales de las calles, pero algo que hace notar a Joel Merino es que sus obras de arte son dedicadas a las mujeres. Pues en general no es como que sean más mujeres, sino que más bien es gente de mi comunidad. O sea, no es gente que está haciendo, pues de todo, ¿no? En realidad, pues este, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer de alguna manera es tratar de que la gente pueda conocer un poco más de la comunidad y también preservar parte de la tradición. La realidad es que es más fácil identificar a una mujer de nuestra comunidad que a un hombre. En 2019 realizó un mural especial para la Maison de Me, la Casa de Música y de Artes Interculturales, mezclando su técnica, pero en esta ocasión pintando niños bolivianos. Eso fue durante un encuentro internacional del Charango. El mural fue pintado en un callejón de París. Para Joel Merino es mediante sus obras que busca preservar la cultura triqui. Cada generación, ¿no? En el caso de mis papás, todos ellos lo preservaron de alguna manera y actualmente hay una responsabilidad que recae en mí, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, ¿no? En el caso mío, pues es como a través del arte. No solo ha pintado obras en los muros de la capital francesa, también cuatro restaurantes le han pedido venir a pintar en sus cortinas. Obras como estas pintadas con grafiti son algunas de las que podemos encontrar en ciertos lugares de la capital francesa. Informó para Canal 14, Miguel Martínez. Con motivo del centenario del muralismo mexicano, el pintor Julio Carrasco ocupa una pared de la Galería del Instituto Cultural de México en París. Lo que representa una oportunidad única para que los parisinos europeos en general se adentren en la obra de este extraordinario artista. Vamos a ver su trabajo. En el marco de la exposición El Clamatini del muralista mexicano Julio Carrasco Bretón, el Instituto Cultural de México en París abrió sus puertas durante el festival Cruzando el Maré, en el cual se realizó un mural durante dos días previo a la inauguración. Durante su realización hubo visitas de cientos de personas que pudieron ver cómo se trabajaba, aunque en esta ocasión Julio Carrasco estuvo acompañado de familiares y cercanos que le ayudaron a pintar. En esta ocasión, el mural que lleva por nombre CONCAC tiene una especial dedicación para las culturas del norte del país. Este mural es una representación, por decirlo así, simbólicamente a través de la plástica, de la cultura de una de nuestras etnias, de nuestros grupos originarios sobrevivientes que habitan en Sonora y en la isla Tiburón. De hecho, el mural este, que es un Perfordland mural, se llama CONCAC, que significa en su lengua, la gente. Y es un homenaje porque es una de las culturas, pues más, vamos a decir, más pequeñas que existen de las 64 culturas, que están representadas a través del ejercicio oral, que son los lenguajes. México tiene una riqueza lingüística impresionante, sobreviviente a los 384 que tenía antes de que llegaran los españoles. Claro. Y esa es la razón y el propósito de hacer esta obra, los elementos que contiene, pues son elementos que, o bien se entiende de manera simbólica o metafórica. También se conmemora el centenario del muralismo mexicano y nos hace recordar la importancia de este movimiento. El único movimiento de corte internacional que trascindió y más influyó en toda Latinoamérica, porque muchos de los muralistas de Latinoamérica se fueron influidos por nuestros primeros muralistas, por Covarrubias, Montenegro, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Y entonces fueron creando murales en diferentes partes de Latinoamérica, y no solo Latinoamérica. Debo decirte que en el mundo hay aproximadamente 100 murales hechos en 80 países por muralistas mexicanos. Es el único país realmente que ha exportado murales a muchos continentes. Julio Carrasco Bretón tiene una larga y prestigiosa carrera con 75 murales expuestos en todo el mundo y más de 1.300 pinturas realizadas. La movilidad no es la única manera de viajar. Las letras y la literatura nos pueden transportar a diversos lugares. Por eso, le dejamos esta pieza de Letras Migrantes. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a no ser que el agua sea más segura que la tierra. ¿Quién escogería pasar días y noches en el estómago de un camión a no ser que las millas de viaje signifiquen algo más que el viaje? Nadie escogería reptar bajo alambradas ni ser golpeado hasta que la sombra te deje. Violado, ahogado, obligado a estar en el fondo. Del barco porque eres más oscuro, ser vendido. Pasar hambre, disparando en la frontera como un animal enfermo. Ser compadecido, perder tu nombre, perder tu familia. Pasar uno, o dos, o diez años en un campo de refugiados. Donde te desnudan y registran. Encuentras una cárcel allá donde vas y si sobrevives y te saludan en el otro lado con volver a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, vienen a llevarse lo que es nuestro. Negros con sus manos extendidas, huelen raro, salvajes. Mira lo que hicieron con su país. ¿Qué harán con el nuestro? La llegada del manga a México ha causado una revolución en este país. Su contribución ha trascendido las barreras culturales al fusionar la rica tradición narrativa japonesa con la diversidad y la creatividad mexicana. Pero todo esto no sería sin el trabajo y la dedicación de Gabriela Maia. Vamos a ver. El anime se ha convertido en un referente cultural de chicos y grandes. Así lo demuestran producciones como Astro Boy, Heidi y Mazinger Z, mismas que han marcado a toda una generación de mexicanos. Pero este boom no sería posible sin Gabriela Maia, la mexicana que logró la llegada del manga a la tierra azteca. Tallerista, traductora, dibujante, editora, entusiasta de la animación y amante de Marvel, así se describe Maia, quien es considerada la impulsora del manga en México. Como editora y directora de diseño, Gabriela ha sabido involucrarse en la industria del manga, adquiriendo licencias con Japón para traer a México los primeros materiales impresos de Dragon Ball y Digimon. Durante su etapa universitaria, pasaría horas en la biblioteca estudiando artbooks sobre manga y anime, alimentando la sed que la convertiría en una experta de la cultura pop japonesa. Ha colaborado con artistas como Carlos Cuevas y Jorge Breik, con quienes adaptó en formato cómic la famosa saga de supercampeones. Como amante de la cultura anime, Gabriela también ha participado en revistas especializadas como Animanga, donde fue editora asociada y de diseño. El origen del manga y el anime data del siglo XII, cuando en Japón se usaban los Chojugiga, para ilustrar animales con el objetivo de dar lecciones morales, enseñar budismo y hacer sátiras políticas. Gabriela ha hecho posible la hermandad entre dos culturas. Su migración por el mundo del anime la ha llevado a fusionar el manga con el espíritu mexicano, demostrando así que su pasión no conoce fronteras. Omar Cordero, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima. Caminé y caminé hasta el cansancio, caminé. Caminé y caminé hasta el cansancio, caminé. La voz de quien me sigue escuché y sin pensarlo del peligro nos alejé. Quería hablar mi voz, no pude alzar una llama en mi encendí y esa chispa nos trajo aquí. Mi equipaje empaqué, sueños, ilusiones, canciones sin querer empaqué. El mapa fue mi Dios, en ningún momento desamparó. De su mano fuerte me agarró en el dolor. Conmigo lloró su misericordia. De mí nunca parto en el silencio, lo siento yo. Caminé y hasta el cansancio caminé. Caminé y hasta el cansancio. Caminé y hasta el cansancio. Caminé y hasta el cansancio. Caminé y hasta el cansancio.